Música 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 Repito por mil años Y ya en mis dos velosas me fueron Las callas de tierra, la alianza, los llagos Y me agarras para rejas, y los de cuchillera Una tijera, que me enamoro, todo amarillo Y la cabeza, una morena, con muchas gemitas De cúbulos, borrando los desbordes Tres alzúas y la cucha de coches, almanso cortes Arrancando de los patos, no te detengo En la estandola, mi mamá, me dejando mis canales Y me agarras con loco la peliza, que no nos querían ver Corre una escala, y ya te descarté Acá jugamos bien, por culpa del chino río Vacanció en el fútbol y que me gustó este río Con los bolíos campeones del 91 Y me agarras tirando su chaco al hielo Arrancando los dos, no olvido a mi abuelo Y alba por el cielo, tampoco olvido a mi ropa Quiero que lo mantengo vivo Y alba por el cielo, no olvido a mi abuelo En el calarote, con el fruto de los vivitos Y en la noche, me damos miedo a la hermosa Allí es mi pido, amigo Allí es mi pido, amigo Digo Pero voy a comparte a mi cuento Que suena haber llegado a tu recuerdo Para que entiendan Digo Comparte un recuerdo Como se llamo el hielo Recuérdame el hielo Como se llamo el hielo Como el fin de mar Como esa fecha no hay nada La mamá es mi regalo Como un país de enseñanza Comparte un recuerdo Como se llamo el hielo Y en la noche, me damos miedo Como se llamo el hielo Como el fin de mar Como esa fecha no hay nada Como la mamá es mi regalo Como un país de enseñanza Yeah Para que entiendan Espero haber llegado Un recuerdo Un recuerdo Un recuerdo